Bueno, ustedes son amigas de Luis, están acá, solas, con los víveres, esperando en el muelle donde él cayó. ¿Qué necesitan? Desde el primer día, necesitamos la ayuda en este momento de prefectura. Se ha estado trabajando muy bien en la localidad, de bomberos voluntarios, incluyendo a un bombero retirado, del minuto cero. Hay perros también, ¿no? Hay perros también, están los buzos de Bahía Blanca, especializados en la búsqueda, mucha humanidad, desde el delegado ayudándonos en todo momento. Pero lo que necesitaríamos ahora es que intervenga la prefectura, porque para nosotros ahora en este momento ya se encuentra en el mar. ¿Cómo es eso del mar? Contame. Según lo que dicen los buzos, por ser ya el tercer día, hoy dos y cinco serían los tres días cumplidos, y la correntada que había, seguramente no indican que ya estaría en el mar, no indican de eso, de ellos, por eso se precisa que prefectura habilite la búsqueda en todo lo que es la costa. Está avisado igual todo lo que es la costa, Reta, Orense y Claromecó. Bien. Ya hay un aviso, pero necesitamos que prefectura dé lo que hay para que se siga haciendo el rastrillaje tres días más, porque si no hoy finalizarían la búsqueda. Lo pedimos ayer desde la comisaría y todo, pero no tenemos una respuesta. Ok. Vamos a esperar a eso entonces. En sí, es lo que necesitamos urgentemente. Que ya hoy empiece con eso prefectura. Muchas gracias. Gracias a vos.